¡Horror en el museo! De Howard Phillips Lufkreb y Hazel Hild Fue una desganada curiosidad lo que llevó en un principio Stephen Jones al museo de Rogers. Alguien le había comentado algo acerca del extraño establecimiento subterráneo de la calle Sodwork, cruzando el río, donde había estatuas de cera mucho más horribles que las peores efigis expuestas en el museo de Madame Tussaud, y se había acercado allí un día de abril para ver cuánta decepción podía causarle. Extrañamente no fue así. Había algo diferente y peculiar allí después de todo. Por supuesto, no faltaban los truculentos tópicos. Landru, el Dr. Crippen, Madame de Mers, Rizio, Lady Jane Grey, interminables víctimas mutiladas de la guerra y la revolución, y monstruos del tipo de Gilles de Riz y el Marqués de Sade. Pero también había otros seres que aceleraron su respiración y le hicieron quedarse hasta que sonó la campanilla de cierre. El hombre que había diseñado tal colección no podía ser un vulgar saltimbanqui. Había imaginación, incluso genio enfermizo, en algunos de sus trabajos. Más tarde, había indagado acerca de George Rogers. El hombre había estado en el equipo de Tussaud, pero algún problema había hecho que lo abandonara. Se comentaban maledicencias acerca de su estado mental y chismes sobre su enloquecida forma de trabajar en secreto. Aunque, posteriormente, la prosperidad de su propio museo subterráneo había embotado el filo de algunas críticas, al tiempo que ha afilado las insidiosas puntas de otras. La teratología e iconografía de pesadilla eran sus pasiones, e incluso él había tenido el tacto de emplazar algunas de sus peores efigies en una sala especial reservada a los adultos. Esa era la estancia que tanto fascinara a Jones. Había bastardas entidades híbridas que sólo la fantasía podía incubar, modeladas con diabólica pericia y coloreadas con horrible semejanza de vida. Algunas eran las figuras de los mitos habituales, gorgonas, quimeras, dragones, cíclopes y todos sus tenebrosos congéneres. Otras estaban extraídas de ciclos de soterradas leyendas más oscuras, que se mencionaban en un tono más furtivo. El negro e informe Sathowa, el multitentaculado Cthulhu, el proboscidio Chaunar Thun, y otras blasfemias insinuadas en prohibidos libros, tales como Necronomicon, el libro de Yvonne, o los Suspreklicken Kulten, de Von Junst. Pero lo peor de todo eran aquellos seres, completamente nuevos para Rogers, y mostrando figuras que ningún relato de la antigüedad osó jamás siquiera insinuar. Algunas eran odiosas parodias de formas de vida orgánicas conocidas, mientras que otras parecían extraídas de febriles sueños sobre otros planetas y galaxias. Las extrañas pinturas de Clark Ashton Smith podían sugerir algo de eso, pero nada podía insinuar el efecto de punzante, espantoso terror provocado por el gran tamaño y el trabajo diabólicamente hábil, así como las infernales e ingeniosas condiciones de luz bajo las que se exhibían. Stephen Jones, como ocioso degustador de la extravagancia en el arte, había visitado al propio Rogers en su sombría oficina o taller, más allá de la estancia abovedada del museo, una cripta que causaba espanto a la vista, alumbrada débilmente por polvorientas ventanas emplazadas, como troneras horizontales en la pared del ladrillo, al nivel de los antiguos adoquines de un patio interior. Era allí donde se restauraban las imágenes. Allí también era donde se elaboraban. Brazos, piernas, cabezas y torsos de cera yacían en grotesca mezcolanza sobre varios bancos de trabajo, mientras que las altas estanterías entremezclaban indiscriminadamente pelucas enmarañadas, dientes de aspecto hambriento y ojos de cristal de mirada fija. Vestidos de todas clases pendían de los ganchos y, en una estancia había grandes pilas de cera color carne, así como estantes colmados con botes de pintura y pinceles de todos tipos. En el centro de la habitación había un gran horno usado para preparar la cera para su moldeado, con el hogar cubierto por un inmenso recipiente de hierro con bisagras, con un caño que permitía verter la cera fundida mediante el simple toque de un dedo. Otras cosas que en la deprimente cripta eran menos descriptibles, solitarias partes de problemáticas entidades cuyas formas completas eran los fantasmas del delirio. En otro extremo había una puerta de pesadas planchas de madera, asegurada con un candado insólitamente grande y un símbolo muy curioso pintado en su superficie. Jones, que había tenido acceso en cierta ocasión al temible Necronomicon, se estremeció involuntariamente a reconocerlo. Este empresario, reflexionó, debía ser sin duda una persona de erudición desconcertantemente amplia en campos oscuros y dudosos. Tampoco le defraudó la conversación de Rogers. El hombre era alto, delgado y bastante desaliñado, con grandes ojos negros que relumbraban en un semblante pálido y habitualmente cubierto por una barba de varios días. No le molestó la intrusión de Jones. Antes, al contrario, pareció dar la bienvenida a la oportunidad de desahogarse con alguien interesado. Su voz era singularmente profunda y resonante, y albergaba una especie de refrenada intensidad que bordeaba lo febril. Jones no se asombró de que muchos le consideraran un demente. Mediante sucesivas preguntas, las que en semanas sucesivas se convertirían en algo parecido a un hábito, Jones había encontrado a Rogers progresivamente comunicativo y abierto. Desde el principio, hubo indicios de extrañas creencias y prácticas por parte del empresario, y, más tarde, tales insinuaciones se convirtieron en relatos abiertos, cuya extravagancia, a pesar de unas pocas fotografías de prueba, era casi cómica. Fue un día de junio, una noche que Jones había llevado una botella de buen whisky, cuando replicó a su anfitrión algo libremente, que los relatos resultaban verdaderamente demenciales. Previamente, hubo salvajes narraciones, comentarios sobre misteriosos viajes al Tíbet, al interior del África, al desierto de Arabia, al valle del Amazonas, Alaska, y algunas islas poco conocidas del Pacífico Sur, además de jactancias de haber leído algunos libros monstruosos y casi míticos, tales como los prehistóricos fragmentos narcóticos y los cánticos de Adol, atribuidos a la maligna e inhumana Leng. Pero nada de todo esto había sido tan inconfundiblemente demencial como lo que había salido a relucir aquella tarde de junio, bajo el influjo del whisky. Para ser sinceros, Rogers comenzó haciendo vagos alardes de haber descubierto ciertos seres en la naturaleza que nadie encontrara antes, y haber vuelto con pruebas tangibles de tales descubrimientos. Según su perorata etílica, había llegado más lejos que nadie la interpretación de los oscuros y primordiales libros que estudiara, siendo encaminado por ellos a algunos remotos lugares donde se ocultaban extraños supervivientes. Supervivientes de eones y ciclos vitales anteriores a la humanidad, en algunos casos conectados con otras dimensiones y mundos. Una comunicación que era frecuente en los olvidados días prehumanos. Jones se maravilló de las fantasías que tales ideas podían conjurar, y se preguntó también cuál sería el historial mental de Rogers. ¿Había sido su trabajo entre los enfermizos espantajos del Madame Tassoud? ¿El inicio de tales vuelos de imaginación, o, por el contrario, era una tendencia innata, y la elección de su trabajo era simplemente una de sus manifestaciones? De cualquier forma, el trabajo del hombre estaba estrechamente ligado a sus ideas. Hasta entonces, no había confundido la tendencia de sus sombrías insinuaciones con las morbosidades de pesadilla de la velada sala de solo adultos. Descuidando el ridículo, intentaba insinuar que no todo en aquellas anormalidades demoníacas era artificial. Fue el abierto escepticismo y diversión de Jones ante tales pretensiones irresponsables lo que cortaron la creciente cordialidad. Rogers, evidentemente, se tomaba todo aquello muy en serio. De allí en adelante, se tornó parco de palabras, resentido, tolerando a Jones solo gracias a una tenaz ansiedad de romper su muro de educada y complaciente incredulidad. Continuaron los cuentos estrafalarios y las sugerencias sobre ritos y sacrificios a los indescriptibles dioses primordiales, y, a cada momento, Rogers podía guiar a su invitado a una de las odiosas blasfemias de la sala velada y mostrar las facciones difíciles de compaginar con incluso la más delicada artesanía. Jones continuaba sus visitas impelido por una fascinación, aunque era consciente de haber perdido la estima de su anfitrión. A veces intentaba congeniar con Rogers mediante fingidos asentimientos a sus locas insinuaciones o afirmaciones, pero el enjuto empresario rara vez resultaba engañado por tales prácticas. La tensión culminó en septiembre. Jones se había dejado caer casualmente en el museo una tarde, y deambulaba por los penumbrosos corredores, cuyos horrores le eran ahora tan familiares, cuando escuchó un sonido muy curioso proveniente de la dirección del taller de Rogers. Otros lo escucharon también y se sobresaltaron nerviosamente mientras los secos retumbaban por el gran sótano abovedado. Los tres empleados cambiaron extrañas miradas, y uno de ellos, un oscuro y taciturno sujeto de aspecto extranjero que siempre oficiaba como encargado de Rogers, sonrió de una forma que pareció confundir a sus colegas y que hirió violentamente la sensibilidad de Jones. Era el aullido y el grito de un perro, y era un sonido lanzado bajo un espanto supremo entremezclado con agonía. Su frenesí, desnudo y angustiado, era espantoso de escuchar, y en aquel establecimiento de grotesca normalidad, resultaba doblemente odioso. Jones recordó que no se admitían perros en el museo. Estaba a punto de ir hasta la puerta que llevaba al taller, cuando el oscuro empleado le detuvo con palabras y gestos. Señor Rogers, con un suave y ligeramente acentuada voz, al tiempo apologética y vagamente sardónica, estaba afuera y había órdenes tajantes de no admitir a nadie en el taller en su ausencia. Respecto a aquel aullido, sin duda procedía del patio adjunto al museo. La vecindad estaba llena de chuchos extraviados, y sus peleas a veces eran impresionantemente ruidosas. No había perros en ningún lugar del museo, pero si el señor Jones deseaba ver al señor Rogers, podría encontrarle justo antes del cierre. Tras aquello, Jones subió los viejos peldaños de piedra hacia la calle, y examinó el mísero vecindario con curiosidad. Los pobres y decrépitos edificios, antiguamente moradas, y ahora en su mayoría tiendas y almacenes, eran realmente vetustos. Algunos de ellos tenían techos a dos aguas que parecían devolver a los tiempos de los Tudor, y un débil hedor miasmático pendía sobre toda la zona. Junto a la sucia construcción cuyos sótanos albergaban el museo, había un bajo soportal que daba paso a un oscuro callejón empedrado, y Jones sintió un vago deseo de encontrar el patio tras el taller y tranquilizar a su mente respecto del asunto del perro. El patio estaba en penumbra, bajo la tardía luz del ocaso, cercado por paredes traseras, aún más feas e intangiblemente amenazadoras que las destartaladas fachadas de las malignas y antiguas casas. No había ningún perro a la vista, y Jones se preguntó cómo podrían las consecuencias de aquel frenético alboroto desvanecerse tan rápido. A pesar de la afirmación del encargado sobre que no había ningún perro en el museo, Jones escrutó nerviosamente los tres ventanucos del taller del sótano, angostos rectángulos horizontales, cercanos al pavimento llenos de hierbas, con oscos cristales que parecían tan repulsivos e indiferentes como los ojos de un pez muerto. A su izquierda, un gastado tramo de escalones guiaba una gruesa y pesadamente arrojada puerta. Algún impulso lo llevó a agacharse sobre los húmedos adoquines resquebrajados y escudriñar, esperando que las gruesas cortinas verdes, movidas mediante largas cuerdas que pendían de un nivel asequible, estuvieran bajadas. La superficie exterior estaba enturbiada por la suciedad, pero mientras los frotaba con su pañuelo vio que no había cortinas entorpeciendo la visión. Tan oscuro estaba el interior del sótano que no había mucho que ver, pero el grotesco instrumental de trabajo amenazaba espectralmente a cada momento a Jones, según iba probando cada ventana. Al principio parecía evidente que no había nadie en el interior, pero cuando observó por la ventana de la derecha, la más cercana al corredor de entrada, vio un resplandor en el extremo más alejado de la estancia que le hizo detenerse perplejo. No había ninguna razón para la presencia de esa luz. Era una zona interior de la estancia y no podía recordar luces de gas o eléctricas en ese lugar. Otra mirada delimitó el resplandor a un amplio rectángulo vertical y un pensamiento brotó de su cabeza. En esa dirección, siempre se había percatado de la pesada puerta de planchas con el candado anormalmente grande. La puerta que nunca estaba abierta y sobre la que estaba crudamente trazado el odioso y críptico símbolo proveniente de los fragmentarios anales de prohibidas magias primordiales. Debía estar abierta en aquel instante y había una luz en su interior. Todas sus primeras especulaciones acerca de dónde guiaría aquella puerta y lo que habría detrás de ella se renovaron entonces con multiplicada e inquietante fuerza. John zambuló sin objetivo alrededor del deprimente vecindario hasta el cierre, a las seis en punto, momento en que volvió al museo para interrogar a Rogers. Apenas podía decirse por qué deseaba tan fervientemente ver en aquel momento al hombre, pero debía tener algunos recelos inconscientes sobre aquel terrible y no ubicado grito canino de la tarde, así como sobre resplandor en aquel inquietante y habitualmente cerrado portón de pesado candado. Los empleados se habían ido cuando llegó y pensó que Orabona, el cetrino encargado de aspecto extranjero, le había mirado con algo parecido una diversión astuta y sotarrada. No le gustaba aquella mirada, aun cuando le había visto dirigírsela a su patrón multitud de veces. La bovedada sala de exhibición resultaba fantasmal al estar desierta, pero él la cruzó rápidamente y golpeó en la puerta de la oficina y taller. La respuesta se demoró, aunque hubo pasos en el interior. Finalmente, respondiendo a una segunda llamada, el cerrojo chasqueó y la antigua puerta de seis paneles crujió abriéndose renuentemente, revelando la figura desganada y de ojos febriles de George Rogers. Desde el principio, resultó evidente que el empresario estaba de un insólito humor, una peculiar mezcla de reluctancia y a la vez alegría al recibirle. Y en un instante, su charla se desvió hacia extravagancias de la clase más espantosa e increíble. Supervivientes dioses primordiales, sacrificios indescriptibles, la pretensión de realidad sobre algunos de los horrores de la sala, todos los alardes habituales, aunque completados con unas peculiares confidencias en aumento. Obviamente, reflexionó Jones, la locura del pobre diablo se estaba imponiendo. A veces Rogers lanzaba miradas furtivas a la pesada puerta interior cerrada con candado, del extremo de la habitación, o hacia una pieza de tosca arpillera depositada en el suelo, no lejos de él, bajo la cual parecía yacer algún objeto. Jones fue poniéndose más nervioso según transcurría el tiempo, y comenzó a tener dudas sobre la conveniencia de mencionar los extraños sucesos de la tarde, tal como primeramente había querido ansiosamente hacer. La voz debajo, sepulcralmente resonante, de Rogers casi se rompió, bajo la excitación de su febril farfullo. ¿Recuerdas? Espetó. Lo que te dije sobre esa ciudad de las minas de Indochina, donde vivían los Chocho. Tuve que admitir que había estado cuando viste las fotografías, aun pensando que yo hice la cera a aquel narrador ovalado de la oscuridad. Si los hubieras visto contorsionarse en las piscinas subterráneas como yo. Bueno, esto es aún mayor. Nunca te hablé de ello, porque quería rematarla antes de hacer ninguna pretensión. Cuando veas la instancia, sabrás que la geografía no puede haber sido falsificada. Imagino que tengo otra forma de probar que eso no es ninguno de mis productos de cera. Nunca la has visto porque los experimentos no me permitían ponerla en exhibición. El empresario miró de forma extraña hacia la puerta cerrada con el candado. Todo procede de ese gran ritual del octavo fragmento narcótico. Existieron seres en el norte, antes de la tierra de lo mar, previos a la existencia de la humanidad. Y esto es uno de ellos. Tuvimos que ir a Alaska y remontar el Notag desde Fort Morton. Pero la cosa estaba allí donde yo sabía que estaría. Grandes ruinas y glódeas, hectáreas de ellas. Quedaba menos de lo que creíamos. Pero ¿qué se puede esperar después de tres millones de años? ¿Y no apuntan las leyendas de los esquimales a esa misma dirección? No pudimos llevar uno de esos infelices con nosotros, y tuvimos que conducir el trineo todo el camino de vuelta a Anom, en busca de americanos. Ahora Bona no le sentaba bien en aquel clima. Se volvió osco e irritable. Más bien, te contaré cómo lo encontramos. Cuando volamos el hielo de los pilares de la ruina central, la escalera estaba donde sabíamos que debía estar. Quedaban algunas tallas y no hubo ningún problema para impedir que los yanquis nos siguieran al interior. O la Bona temblaba como una hoja. Nunca pensarías eso por la forma en que se pavonea ese maldito insolente. Sabía lo bastante de la tradición primigenia para estar apropiadamente temeroso. La luz etérea desapareció, pero nuestras antorchas se alumbraban lo bastante. Vimos los huesos de otros que habían llegado antes que nosotros, eones atrás, cuando el clima era cálido. Algunos de esos huesos pertenecían a seres como jamás has imaginado. En el tercer nivel subterráneo encontramos el trono de marfil, sobre el que tanto hablan los fragmentos. Y puedo decirte con conocimiento de causa que no estaba vacío. El ser del trono no se movía, y supimos que eso necesitaba un sacrificio. Pero no deseábamos despertarlo. Era mejor llevarlo primero a Londres. Por abono y yo volvimos a la superficie en busca de una gran caja, pero cuando lo vimos metido no pudimos subirla a los tres tramos de escalones. Aquellos peldaños no estaban hechos para seres humanos, y su tamaño nos estorbaba. De cualquier forma, era diabólicamente pesado. Tuvimos que traer a los americanos abajo para sacar a eso. No estaban ansiosos de entrar en el sitio, pero, por supuesto, lo peor estaba a salvo dentro de la caja. Les dijimos que era un lote de detalles de marfil, muestras arqueológicas, y, tras ver el trono tallado, probablemente nos creyeron. Es un prodigio que no se imaginara la existencia de un tesoro oculto, y pidieran una parte. Habrán contado extraños cuentos en NOM más tarde, aunque dudo de que volvieran esas ruinas, incluso bajo el señuelo del trono de marfil. Rogers hizo una pausa. Revolvió en su escritorio y exhibió un sobre con fotografías de gran tamaño. Sacando una y colocando el antacivo acá abajo, tendió el resto a Jones. El escenario era verdaderamente extraño. Colinas cubiertas de hielo, treineos de perros, hombres envueltos en pieles, e inmensas ruinas derrumbadas contra un telón de nieve. Ruinas cuyos contornos extravagantes e inmensos bloques de piedra a duras penas podían ser descritos. Una, realizada con flash, mostraba una increíble estancia interior con extrañas tallas y un curioso trono cuyas proporciones implicaban que no había sido diseñado para ocupantes humanos. Las tallas de la gigantesca construcción, elevados muros y techos peculiarmente abovedados, eran totalmente simbólicas e incluían diseños completamente desconocidos y algunos jeroglíficos oscuramente citados en obscenas leyendas. Sobre el trono destacaba el mismo símbolo espantoso que ahora estaba pintado en el taller sobre la puerta de hierro herrada con el candado. Jones lanzó una nerviosa mirada al portal cerrado. Sin duda, Rogers había estado en extraños lugares y visto extraños seres. Aún así, aquellas demenciales fotografías de interior podían ser fácilmente un fraude tomadas en un escenario inteligentemente diseñado. Uno no debía ser demasiado crédulo, pero Rogers estaba prosiguiendo. Bueno, embarcamos la caja en Noom y fuimos a Londres sin ningún problema. Era la primera vez que volvimos trayendo algo que tuviera un resto de vida. No lo exhibimos. Había cosas más importantes que hacer con eso. Necesitaba el alimento de un sacrificio, ya que eso era un dios. Desde luego, yo no podía suministrarle la clase de sacrificio que solían brindarle en sus días, ya que tales cosas no existen ahora. Pero había otros seres que podían servir. La sangre es vida, ya sabes. Aún los lemures y los elementales que son más viejos que la tierra reaparecen cuando la sangre de hombres o bestias se les ofrece en las condiciones adecuadas. La expresión del rostro del narrador estaba volviéndose progresivamente alarmante y repulsiva, por lo que John se revolvió involuntariamente en su silla. Rogers pareció percatarse del nerviosismo de su invitado y prosiguió con una peculiar sonrisa maligna. Traje eso el año pasado y desde entonces he estado probando ritos y sacrificios. Orabana no ha sido de mucha ayuda, ya que siempre estuvo en contra de la idea de despertarlo. Odia eso, probablemente porque tiene miedo de lo que eso pueda llegar a significar. Lleva encima una pistola, en todo momento, para protegerse. Imbécil, como si hubiera alguna protección humana contra ese ser. Si lo veo alguna vez usar esa pistola lo estrangulo. Quiere que lo mate y haga un efigie con eso, pero está empecinado en mis propios planes y lo llevaré a cabo. A pesar de todos los cobardes como Rabona y todos los malditos escépticos sardónicos como tú, Jones, entonado los ritos, realizado ciertos sacrificios y la última semana hubo un cambio. El sacrificio fue aceptado y agradecido. En ese momento, Roger se relamió los labios mientras Jones permanecía incómodamente rígido. El empresario se detuvo y se alzó, cruzando la sala hacia la pieza de arpillera que tan a menudo ojeara, inclinándose hacia una de las esquinas mientras volvía a hablar. —Ya te has reído bastante de mi trabajo. Es el momento de que conozcas ciertos hechos. Rabona me dijo que escuchaste el aullido de un perro por aquí esta tarde. ¿Sabes lo que eso significa? Jones se sobresaltó. A pesar de toda su curiosidad, se hubiera contentado con salir sin arrojar más luz sobre el asunto que tanto le desconcertaba. Pero Rogers fue inexorable y comenzó a alzar la pieza de arpillera. Bajo ella yacía una exprimida, casi informe masa que Jones tardó en clasificar. ¿Qué fue aquel ser viviente que algo había aplastado, exprimiendo su sangre y perforándolo en un millar de sitios, retorciéndolo en una destrozada y grotesca masa de huesos rotos? Tras un momento, Jones comprendió lo que debía ser. Era lo que quedaba de un perro, un perro quizás de considerable tamaño y color blanquecino. Su raza era imposible de reconocer, ya que la torsión lo había convertido en una indescriptible y odiosa forma. La mayor parte del pelaje estaba quemado como por efecto de un fuerte ácido y la desnuda piel sin sangre estaba plagada de innumerables heridas o incisiones circulares. El método de tortura necesario para causar tal resultado estaba más allá de la imaginación. Jones, con una neta aversión que se impuso a su ascendente desazón, saltó en pie con un grito. Tú, maldito sádico, demente, haces una cosa así y te llamas un hombre decente. Rogers dejó caer la ardillera con una maligna sonrisa despectiva y encaró a su huésped que se aproximaba. Sus palabras transmitían una calma antinatural. ¿Por qué, imbécil, crees que yo hice eso? Admitamos que el resultado es desagradable para nuestros limitados criterios humanos. ¿Y qué? Ni es humano ni pretende serlo. El sacrificio simplemente se le ofrece. Entregue este perro a eso. Lo sucedido es obra suya, no mía. Necesita alimentarse de lo ofrecido y lo hace a su propia manera. Pero déjame que te enseñe cómo es. Mientras Jones aguardaba dudoso, el orador volvió a su escritorio y cogió la fotografía que antes dejara boca abajo sin mostrar. Ahora se la atendió con una curiosa mirada. Jones la tomó y la miró de forma mecánica. Tras un instante la mirada del visitante se volvió más atenta y absorta ya que la forma completamente satánica del ser retratado tenía un efecto casi hipnótico. Verdaderamente, Roger se había sobrepasado al modelar la espantosa pesadilla captada por la cámara. El ser era una obra de genio puro e infernal y Jones se preguntó cómo reaccionaría el público cuando fuera puesto en exhibición. Ser tan odioso no tenía derecho a la existencia. Probablemente, la simple visión de eso tras ser hecho había completado el desequilibrio de la mente de su autor llevándole a adorarlo con brutales sacrificios. Solo una fuerte cordura podía resistir la insidiosa sugerencia de que la blasfemia era o había sido alguna exótica enfermiza forma de vida. El ser retratado se sentaba o estaba sujeto sobre una avirreproducción del monstruosamente tallado trono de las curiosas fotografías anteriores. Describirlo con un vocabulario ordenario sería imposible ya que no existía nada ni siquiera aproximadamente similar que se correspondiera con lo que siempre ha llenado la imaginación de la humanidad cuerda. Representaba algo quizás lejanamente conectado con los vertebrados de este planeta aunque no se podía estar muy seguro de eso. Sus dimensiones eran ciclópeas ya que incluso sentado se alzaba casi el doble de altura que Orabona que estaba retratado al lado. Mirando con atención se podían seguir sus similitudes con las formas corporales de los vertebrados superiores. Tenía un torso casi globular con seis largos y sinuosos miembros rematados en pinzas de cangrejo. En su extremo superior un globo secundario surgía hacia adelante como una burbuja. El triángulo de tres ojos fijos de pescado sus grandes patas y la evidentemente flexible trompa así como un distendido sistema lateral análogo a las branquias sugería que era una cabeza. La mayor parte del cuerpo estaba cubierto con lo que a primera vista parecía ser piel pero a la que un examen más detenido mostraba como una densa mata de oscuros y delgados tentáculos o filamentos de succión cada uno provisto de una boca que recordaba a la cabeza de un áspid. En la cabeza tras la trompa los tentáculos tendían a ser más largos y gruesos marcados con listas espirales sugiriendo el tradicional cabello de serpiente de medusa. Decir que tal ser tenía una expresión parecía paradójico aunque John sintió que el triángulo de saltones ojos de pez y que esa oblicuamente suspendida trompa desprendían una mezcla de odio glotonería y completa crueldad incomprensibles para un ser humano ya que se hallaban entremezcladas con otras emociones ajenas al mundo o incluso al sistema solar. en esa bestial anormalidad reflexionó Rogers debía haber vertido toda su demencia maligna y todo su extraordinario genio de escultor el ser era increíble aun cuando la fotografía probara su existencia Rogers interrumpió sus sueños bueno ¿qué piensas de eso? ¿no preguntas ahora qué es lo que ha aplastado al perro y lo ha exprimido con un millón de bocas? necesitaba alimentarse y volverá a necesitarlo es un dios y yo soy el primer sacerdote de su postrer culto y ya a Shuvnigurat la cabra de humillar de crías Jones bajó la foto con disgusto y piedad mira Rogers esto no puede ser todo tiene sus límites tú lo sabes es una gran obra y todo eso pero no es tu dios mejor será que no la vieras nunca más deja que Orabona se deshaga de ella y trata de olvidarla y déjame romper esta foto bestial también con un grasnido Rogers le arrancó la foto y la devolvió al escritorio imbécil tú tú todavía crees que todo es un fraude todavía piensas que hice eso y que mis figuras no son otra cosa que sea inerte maldito seas eres aún más patán que una imagen de cera de ti mismo pero te daré pruebas y sabrás no ahora mismo ya que eso descansa tras el sacrificio más tarde oh si no te quedarán dudas entonces acerca de su poder mientras Rogers observaba hacia la puerta interior del candado Jones tomó sombrero y bastón de un banco cercano muy bien Rogers lo dejaremos para más tarde ahora tengo que irme pero volveré mañana por la tarde ten en cuenta mi advertencia y mira si no suena sensata pregunta también ahora bona en lo que piensa Rogers enseñó sus dientes como una bestia salvaje tienes que irte así que tienes miedo miedo a pesar de toda esa palabrería dices que las efigies son solo cera pero sales corriendo cuando comienzo a probar que no lo son eres como los tipos que apuestan que son capaces de pasar una noche en el museo vienen envalentonados pero después de una hora están gritando y aporreando para que les dejen salir quieres que pregunte ahora bona vosotros dos siempre contra mí queréis impedir el próximo reinado terrenal de eso Jones conservó la calma no Rogers nadie está en contra tuya tampoco tengo miedo de tus figuras de hecho admiro tu trabajo estamos un poco nerviosos esta noche pero supongo que algo de descanso nos hará sentir mejor de nuevo Rogers refrenó la partida de su invitado no tienes miedo entonces por qué estás tan ansioso de marcharte te atreves a no quedarte a solas aquí en la oscuridad a qué tanta prisa si no crees en eso alguna nueva idea parecía haberse despertado en Rogers y Jones le observó atentamente bueno no tengo prisa pero qué ganaría quedándome aquí a solas en la oscuridad qué probaría mi única pega es que es poco confortable para dormir qué podemos hacer en ese momento fue Jones quien tuvo una idea continuó en tono conciliador mira Rogers te acabo de preguntar qué probaría quedándome aquí cuando ambos lo sabemos probaría que tus efigies son sólo eso y que no debes dejar que tu imaginación te lleve por donde te ha llevado últimamente supón que me quedo si aguanto hasta el amanecer aceptarás tomarte de otra forma las cosas marcharte tres meses de vacaciones o así y dejar que Arapona destruya esta nueva creación bueno qué te parece el rostro del empresario resultaba difícil de interpretar era patente que estaba pensando rápidamente y que de las diversas emociones en conflicto el triunfo maligno llevaba las de ganar su voz tuvo una cualidad estremecedora al responder hecho si aguantas seguiré tus indicaciones pero tienes que aguantar iremos a cenar y volveremos te encerraré en la sala de exhibiciones y me iré a casa por la mañana volveré antes que Arapona él viene media hora antes que los demás para ver cómo estás pero no digas nada hasta estar totalmente seguro de tu escepticismo otros se han echado atrás tienes esa opción y supongo que por real en la puerta exterior llamará la atención de algún policía o de que no te guste tanto después de un rato estarás en el mismo edificio aunque no en la misma habitación que eso mientras dejaban la puerta trasera en el sucio patio interior Rogers llevó consigo la pieza de arpillera la estrada con su horrible carga cerca del centro del patio había un agujero de alcantarilla cuya tapa quitó silenciosamente el empresario dando una estremecedora impresión de familiaridad con aquella tarea con arpillera y todo el lastre cayó al olvido del laberinto de las cloacas John se estremeció y casi se encogió ante la enjuta figura que iba a su lado cuando salieron a la calle de tácito acuerdo no cenaron juntos pero quedaron en reunirse frente al museo a las once John se tomó un coche y respiró más tranquilo al cruzar el puente de Waterloo y aproximarse al brillantemente iluminado Strand cenó en un café tranquilo y posteriormente volvió a su casa de Portland Place para bañarse y coger unas pocas cosas ociosamente se preguntó qué estaría haciendo Rogers había oído decir que el hombre tenía una amplia y sombría casa en Warburg Road llena de libros oscuros y prohibidos útiles o ocultistas e imágenes de cera que no se atrevía a poner en exhibición Orabona según se decía vivía en otra ala de la misma casa a las once John se encontró a Rogers esperando la puerta del sótano en Southwork Street cruzaron pocas palabras pero ambos parecían sentir con la amenazadora tensión convinieron en que la sala de exhibición abovedada sería el lugar de la prueba y Rogers no insistió en que el observador se quedara en la estancia especial para adultos de los supremos horrores el empresario habiendo apagado todas las luces con interruptores manejados desde el taller cerró la puerta de la cripta con una de las llaves de su atestado llavero sin estrecharle la mano salió a la calle cerró la puerta tras de sí y ascendió los gastados peldaños hacia la calleja exterior cuando dejaron de oírse las pisadas Jones comprendió que la larga y tediosa vigilia había comenzado más tarde en la completa oscuridad de aquel sótano de grandes arcos Jones Jones maldijo la ingenuidad infantil que le había llevado allí durante la primera media hora había encendido su linterna a intervalos pero ahora estar sentado en uno de los bancos para visitantes se había convertido en algo que crispaba los nervios cada cierto tiempo la luz surgía iluminando algún objeto grotesco y enfermizo una guillotina un indescriptible monstruo híbrido un monstruo de barba pastosa pletórico de maldad un cuerpo con torrentes rojos fluyendo de la garganta cercenada Jones sabía que no había ninguna realidad siniestra tras tales seres pero tras la primera media hora prefería no mirarlos ¿por qué se había molestado a seguir la corriente que el demente apenas podía imaginarlo? hubiera sido mucho más sencillo dejarlo simplemente solo o haber llamado a un especialista en perturbaciones mentales probablemente reflexionaba era la camaradería de un artista hacia otro había tanto genio en rollo que probaba cada forma factible de ayudarle a superar su creciente manía un hombre capaz de imaginar y construir aquellos increíbles seres con apariencia de vida tal y como él había hecho no estaba seguramente alejado de la total grandeza tenía la fantasía de un sim o un doare unida a la minuciosa y científica habilidad de un Blanskash de hecho había realizado con el mundo de pesadilla lo que Blanskash mediante las réplicas maravillosamente exactas de plantas realizadas en fino hierro forjado y cristal coloreado había hecho en el mundo de la botánica a medianoche los toques de un distante reloj se filtraron en la oscuridad y John se sintió arropado por el mensaje de un mundo exterior que aún existía la bovedada sala del museo era como una tumba espantosa en su total soledad aún un ratón sería una bienvenida compañía pero Roger se había jactado de que por cierta razón según decía ni ratones ni insectos se acercaban jamás al establecimiento era muy curioso pero parecía ser cierto la quietud mortal y el silencio eran virtualmente completos si tan solo hubiera un sonido tosió pero hubo algo burlón en el coro de reverberaciones se juró no comenzar a hablar consigo mismo eso significaría la desintegración nerviosa el tiempo parecía discurrir anormal y desconcertadamente lento hubiera jurado que había pasado horas desde que enfocara por última vez la luz sobre su reloj pero solo era el toque de la medianoche deseo que sus sentidos no estuvieran tan preternaturalmente agudos algo en la oscuridad y quietud parecía agudizarlos como en respuesta a débiles impulsos que no eran tan fuertes como para llamarlos impresiones sus oídos parecían a veces captar un débil y elusivo susurro que no podía ser totalmente identificado con el zumbido nocturno de las míseras calles del exterior y pensó en algo tan vago e irrelevante como la música de las esferas y la desconocida e inaccesible vida de otras dimensiones presionando contra la nuestra Rogers especulaba bastante sobre tales cosas las motas de luz que flotaban ante sus ojos sumidos en la oscuridad parecían crear curiosas simetrías de perfiles y movimientos a menudo se había preguntado sobre esos extraños rayos del abismo insondable que se entellean ante nosotros en ausencia de iluminación terrenal pero nunca había sabido que se comportara así le faltaba el tranquilo sin sentido de las motas de luz ordinarias insinuando alguna voluntad o propósito distante de cualquier concepción terrestre luego vino la sugerencia de extraños movimientos no había nada abierto pero a pesar de la total falta de corrientes de aire John sintió que el aire no estaba totalmente en calma había intangibles variaciones de presión aunque no lo bastante como para sugerir el espantoso movimiento de invisibles elementales era anormalmente frío además no le gustaba nada de eso el aire tenía un regusto salado como si estuviera mezclado con la salmuera de oscuras aguas subterráneas y hubiera un descarnado indicio de algún aroma de inefable humedad durante el día nunca se había percatado de que las figuras de cera tuvieran olor aunque entonces sentía a medias que no eran las figuras de cera las que debían oler así era más bien como un débil olor de especímenes en los museos de historia natural curioso dada las pretensiones de Rogers acerca de que sus figuras no eran completamente artificiales de hecho era probable que tal pretensión fuera lo que hacía su imaginación conjurar tales sospechas olfativas debía guardarse contra los excesos de la imaginación ¿no habían enloquecido tales cosas a Rogers? pero la completa soledad de aquel sitio era espantosa incluso las distantes campanadas parecían llegar atravesando abismos cósmicos esto hizo a Jones pensar en la demente fotografía que le mostrara a Rogers la estrafalariamente tallada habitación del críptico trono que aquel sujeto pretendía que era parte de unas ruinas con tres millones de años de antigüedad emplazadas en las rehuidas e inaccesibles soledades del ártico quizás Rogers había estado en Alaska pero la fotografía no era más que un montaje no podía ser de otra manera con todas aquellas tallas y terribles símbolos y la monstruosa figura supuestamente encontrada en aquel trono que explosión de fantasía enfermiza Jones se preguntaba cuán lejos estaría de la demente obra maestra de cera quizás estaba tras aquella pesada puerta de planchas de madera cerrada con candado que llevaba más allá del taller pero no debía dejarse obsesionar por una imagen de cera no estaba aquella estancia repleta de tales seres algunos de los cuales eran apenas menos horribles que el espantoso ello y más allá de una gruesa lona a la izquierda estaba la estancia de solo adultos con sus indescriptibles espejismos del delirio la proximidad de las innumerables formas de cera comenzó a crispar progresivamente los nervios de Jones mientras pasaba el cuarto de hora conocía también el museo que podía ubicar sus habituales imágenes incluso en la total oscuridad de hecho las tinieblas tenían el efecto de prestar a las recordadas imágenes algún elemento imaginario sumamente perturbador la guillotina parecía crujir y el barbudo semblante del andrú que mató a sus 15 esposas se contorsionaba con expresión de monstruosa amenaza de la cercenada garganta de madame de merce parecía brotar un gorgoteante sonido mientras que la descabezada y desmembrada vida de un asesino del baúl intentaba aproximarle más y más a sus ensangrentados muñones Jones comenzó a entonar sus ojos para ver si podía difuminar las imágenes sin el menor resultado de hecho al entornar los ojos el extraño e intencional trasfondo de granos de luz se hacía más perturbadoramente pronunciado luego repentinamente comenzó a intentar distinguir las odiosas imágenes que primitivamente había tratado de hacer desvanecerse lo hizo porque estaban dando paso a entidades aún más odiosas a pesar de sí mismo su memoria comenzó a reconstruir las blasfemias totalmente inhumanas que acechaban las oscuras esquinas y aquellos grumosos híbridos brotaban resumando y serpenteando hacia él como tratando de encerrarle en un círculo el negro Sadoa se modeló a sí mismo desde una gárgola de aspecto de rana en una larga y sinosa línea con centenares de rudimentarios pies y un blando y injuto ser nocturno extendió sus alas como para avanzar y sofocar al observador John se forzó a sí mismo para no gritar sabía que estaba volviendo a los tradicionales terrores de su infancia y decidió utilizar su razón de adulto para mantener a raya a los fantasmas esto le ayudó un poco según descubrió al encender de nuevo la luz espantosas como eran las imágenes reveladas no lo eran tanto como las que había conjurado su fantasía en la total oscuridad pero había un inconveniente aún a la luz de la linterna no puedo dejar de sospechar un leve y furtivo temblor de una parte de la lona que mantenía oculta la terrible sala de solo adultos conocía lo que había detrás y se estremeció su imaginación conjuró las impresionantes formas del fabuloso Jogsothoth tan solo una aglomeración de glóbulos iridescentes pero inmenso en su sugerencia de maldad que era esa maldita masa flotando lentamente hacia él y sacudiendo la partición que estorbaba su camino una ligera protuberancia en la lona y a la derecha insinuaba el afilado cuerno del noquet el peludo ser mítico del hielo groenlandés que caminaba a veces sobre dos piernas otras sobre cuatro y en ocasiones sobre seis para apartar eso de su cabeza Jogs caminó audazmente hacia la infernal sala con la linterna luciendo constantemente por supuesto ninguno de sus temores era real aunque no ondulaban lenta e insidiosamente los largos tentáculos faciales del gran Cthulhu sabía que eran flexibles pero no comprendía que el movimiento de aire causado por su avance bastase para agitarlos volviendo a su asiento en el exterior de la sala entrecerró los ojos y dejó que los simétricos puntos de luz jugaran el distante reloj lanzó un solitario toque sería tan solo la una enfocó la linterna sobre su reloj y vio que así era sería en efecto duro aguardar hasta el alba Roger volvería sobre las ocho antes incluso que Orabona habría luz en el exterior en el sótano principal mucho antes de eso pero nada de esta entraría allí todas las ventanas de este sótano habían sido tapiadas excepto los tres ventanucos que daban al patio sería una espera muy larga en resumen sus oídos estaban sufriendo también alucinaciones ahora ya que podía jurar oía pisadas sigilosas y pesadas en el taller del otro lado de la puerta cerrada y asegurada no tenía sentido pensar en el no exhibido horror que Rogers llamaba eso el ser era una contaminación había vuelto loco a su creador e incluso su retrato evocaba terrores de la imaginación no podía estar en el taller estaba obviamente más allá de la puerta de pesadas planchas y candado aquellos pasos eran en verdad pura imaginación luego creyó escuchar girar la llave de la puerta del taller encendiendo su linterna no vio nada excepto el antiguo portón de seis paneles en su posición correcta de nuevo probó la oscuridad y cerró los ojos pero siguió una angustiosa ilusión de crujido esta vez no fue la guillotina sino la lenta y furtiva apertura de la puerta del taller no quería gritar si gritaba estaba perdido había ahora una especie de reptar o arrastrar audible y avanzaba lentamente hacia él debía retener el control sobre sí mismo no lo había hecho cuando las indescriptibles formas del cerebro trataron de acercársele el arrastrar resonó más cerca y su resolución desfalleció no gritó simplemente barbotó un desafío quien está ahí quien es usted que quiere no hubo respuesta pero el arrastrar siguió jones no sabía que era lo que más temía encender la linterna o permanecer en la oscuridad mientras el ser reptaba hacia él este ser era diferente lo sabía con certeza a todos los otros terrores de la tarde sus dedos y gargantas se agitaban espasmódicamente el silencio era imposible y la espera de la total negrura comenzaba a ser la más intolerable de todas las condiciones de nuevo gritó histéricamente alto quien está ahí encendió los reveladores rayos de su linterna luego paralizado por lo que vio dejó caer la linterna y gritó no una sino muchas veces el ser que se arrastraba hacia él en la oscuridad era la gigantesca y blasfema forma de una negra entidad que no era totalmente mono ni completamente insecto su piel colgaba flojamente de su estructura y su rogosa cabeza de ojos muertos se balanceaba constantemente de un lado a otro sus patas superiores estaban extendidas con las garras abiertas y todo el cuerpo se tensaba con malignidad homicida a pesar de la completa ausencia de expresión facial tras los gritos y la llegada de la oscuridad brincó y en un instante tenía John sujeto contra el suelo no hubo lucha ya que el observador se había desmayado el desvanecimiento de Jones no pudo durar más de un instante ya que el impredecible ser estaba arrastrándole simiescamente por la oscuridad cuando recobró la conciencia lo que le despertó plenamente eran los sonidos que profería el ser o mejor dicho la voz con la que los profería aquella voz era humana y además familiar solo un ser viviente podía tener los roncos y febriles acentos con los que entonaba cánticos a un horror desconocido ya ya aullaba ya voy oh ran tehot voy con tu alimento largo tiempo has esperado y mal comido pero ahora tendrás lo prometido esto y más ya que en vez de Orabona será uno de los que más han dudado de ti lo aplastarás y secarás con todas sus dudas y así te harás más fuerte e incluso entre los hombres será mostrado como un monumento a tu gloria ran tehot infinito e invencible soy tu esclavo y sumo sacerdote tienes hambre yo la placo he leído el signo y te lo he llevado derecho te alimentaré con sangre y tú me alimentarás con poder y a a shuvnigurat la cabra con un millar de retoños en un instante todos los terrores de la noche abandonaron a Jones como un manto que cae de nuevo era dueño de sí mismo ya que sabía que era un peligro totalmente terrenal y material al que tenía que enfrentarse no era ningún monstruo de fábula sino un peligroso demente era Rogers vestido con algún disfraz de pesadilla de su propio y enloquecido diseño dispuesto a realizar un espantoso sacrificio al dios demonio que había creado en cera evidentemente debía haber entrado al taller por el patio trasero se había disfrazado y había avanzado para apresar su víctima finalmente encerrada y presa del pánico su fuerza era prodigiosa y si debía ser frustrado habría de actuar rápido continuaría alimentando la creencia del loco en su inconsciencia mientras la presa fuera relativamente débil la sensación de pasar un umbral le dijo que estaba entrando en el taller negro como la tinta con la fuerza que da el miedo mortal Jones dio un brusco salto desde la medioyacente postura en la que estaba siendo arrastrado durante un instante se liberó de las manos del atónito maníaco y en otro instante una embestida afortunada puso sus manos alrededor de la garganta extravagantemente disfrazada de su captor simultáneamente Rogers le aferró a él y sin mayores preliminares ambos se trabaron en una lucha a vida o muerte el entrenamiento atlético de Jones sin duda fue su única salvación ya que su enloquecido atacante abandonando cualquier exhibición de juego limpio decencia o incluso autopreservación era una máquina de salvaje destrucción tan formidable como un lobo o una pantera gritos guturales salpicaban ocasionalmente la terrible lucha en la oscuridad saltó la sangre las ropas se rasgaron y al fin Jones sintió la garganta del maníaco libre ya de su máscara espectral no dijo una palabra sino que puso cada gramo de energía en defender su vida Rogers pateó buscó los ojos de su enemigo dio cabezazos mordió rasgó y escupió y aún encontró fuerzas para vociferar ocasionales frases la mayor parte de su palabrería era una jerga ritual llena de referencias a eso o rant de got y para los crispados nervios de Jones era como si los gritos tuvieran respuesta de bufidos y aullidos demoníacos provenientes de una infinita distancia hacia el final ambos rodaron por el suelo volcando bancos o golpeándose contra los muros y los basamentos del ladrillo del horno de mezcla del centro hasta el fin Jones no pudo estar seguro de salvarse pero el último lance se inclinó a su favor un rodillazo contra el pecho de Rogers produjo una total relajación y un instante después supo que había ganado a pesar de lo duro que le resultaba sostenerse Jones se levantó y tanteó los muros buscando el interruptor de la luz ya que había perdido su linterna junto con la mayor parte de sus ropas mientras palpaba arrastraba a su desvanecido contrario temiendo un repentino ataque cuando el demente volviera en sí encontrando la caja probó a estallar el interruptor correcto luego mientras el taller salvajemente desordenado aparecía bajo la repentina luz volvió para atar a Rogers con cuantas cuernas y cinturones pudo encontrar a mano el disfraz del sujeto o lo que quedaba de él parecía estar realizado con alguna desconcertante clase de cuero por diversas razones a Jones se le puso la carne de gallina al tocarlo y parecía haber un extraño y oxidado olor en él en las ropas de calle de debajo estaba el llavero de Rogers y la exhausta víctima lo cerró como su pasaporte final a la libertad las pantallas de las pequeñas ventanas parecidas a troneras estaban bajadas y aseguradas y así las dejó enjugándose la sangre de la lucha en un recipiente apropiado Jones buscó las ropas más ordinarias y menos extravagantes que pudo encontrar en los percheros probando la puerta del patio descubrió que estaba asegurada con un cerrojo de resorte que no necesitaba llave desde el interior guardó el llavero no obstante para entrar cuando volviera con ayuda ya que claramente lo que había que hacer era llamar a un psiquiatra no había teléfono en el museo pero no sería difícil de encontrar en un restaurante nocturno o en una farmacia de guardia casi había abierto la puerta para salir cuando un torrente de odiosas injurias del otro lado de la habitación le indicó que Rogers cuyas heridas visibles se limitaban a un largo y profundo rasguño en la mejilla izquierda había recobrado la conciencia idiota de sobra de norjidik y efluvio de cazún hijo de los perros que aullan en el laberinto de azazot podrías haber sido sagrado e inmortal y ahora traicionas a eso y a su sacerdote cuidado porque está hambriento debería haber sido Orabona ese maldito perro traicionero listo para resolverse contra eso y contra mí pero terminé concediéndote el primer honor ahora ambos debéis temer ya que eso no es agradable sin su sacerdote ya ya la venganza se acerca sabes que podrías haber sido inmortal mira el horno el fuego está listo y hay cera en la olla hubiera hecho contigo lo que hice con las otras formas vivientes eh tú que has jurado que todas las efigies eran de cera te habrías convertido en una de ellas cuando eso se hubiera saciado y fueras como aquel perro que te mostré hubiera inmortalizado tus pedazos aplastados y lacerados la cera lo hubiera hecho no decías que soy un gran artista cera en cada poro cera en cada centímetro cuadrado tuyo ya ya y después el mundo hubiera podido contemplar tu mutilada carcasa y preguntarse cómo podría yo haber imaginado tal cosa ey y el abono hubiera sido el siguiente y otros tras de él y todos hubieran acrecentado mi familia de cera perro aún crees que he fabricado todas mis efigies no sería mejor decir preservado ya sabes los extraños lugares que he visitado y los extraños seres que he traído cobarde nunca os harías encarar al destructor cósmico cuyo disfraz me coloqué para darte un susto su simple presencia viva o incluso el hecho de concebirlo te hubieran matado instantáneamente de miedo y ah y ah eso aguarda hambriento la sangre que es vida rogers sosteniéndose tras la pared tironeo de sus ataduras mira esto jones y si me sueltas y yo te dejo marchar hay que ser respetuosos con el sumo sacerdote de eso ahora por una bastada para mantenerlo vivo y cuando termine inmortalizaré sus pedazos en cera para que el mundo los vea debieras haber sido tú pero has rehusado tal honor no te molestaré más suéltame y repartiré contigo el poder que eso me dará ya ya grande shantegot suéltame está hambriento al otro lado de la puerta y si muere los primordiales nunca volverán hey hey suéltame jones simplemente agitó la cabeza a pesar de que la repugnancia hacia los delirios del empresario le asqueaban rogers ahora mirando salvajemente hacia la puerta de hierro con el candado golpeó su cabeza una y otra vez contra el muro de ladrillo y comenzó a dar puntapiés con los tobillos fuertemente atados jones comenzó a temer que se lesionaría y avanzó para atarlo más firmemente a algún objeto fijo contorsionándose rogers se apartó de él y comenzó a lanzar una serie de frenéticos aullidos cuya total y monstruosa inhumanidad resultaba espantosa y cuyo volumen era casi increíble parecía imposible que cualquier garganta humana pudiera producir ruidos tan estrepitosos y penetrantes y jones pensó que de continuar no necesitaría teléfono para pedir ayuda en poco tiempo algún policía llegaría a investigar aún admitiendo que no hubiera vecinos que pudieran escuchar en aquel desierto distrito de almacenes aullaba el demente la estrechamente atada criatura que había comenzado a serpentear por el sucio suelo alcanzó la puerta de planchas con el candado y comenzó a golpear atronadoramente su cabeza contra ella jones temió tener que volver a sujetarle y deseó no estar tan agotado por la lucha previa el violento resultado estaba crispando de forma espantosa sus nervios y comenzó a sentir un rebrote de los indescriptibles temores que le exaltaran en la oscuridad todo lo concerniente a Rogers y su museo era tan infernalmente enfermizo y sugerente de negros panoramas al otro lado de la vida era odioso el pensar en la obra maestra de cera fruto del anormal genio que en aquel momento debía agazaparse cerca en la oscuridad y más allá de la pesada puerta del candado luego sucedió algo que envió un frío adicional por la columna de Jones e hizo que cada pelo hasta los del dorso de su mano se erizaran con un vago espanto más allá de cualquier clasificación Rogers había parado bruscamente de gritar y golpear su cabeza contra la sólida puerta de hierro y estaba buscando colocarse en una postura sentada tenía la cabeza torcida y escuchaba intensamente algo y entonces una sonrisa de diabólico triunfo iluminó su rostro y comenzó a hablar de forma inteligible nuevamente esta vez en un ronco murmullo que contrastaba extrañamente con su previo huyar estertorio escucha idiota escucha atentamente eso me ha escuchado y acude no puedes oírlo chapotear mientras sale de su tanque al final del túnel lo alojé en las profundidades porque nada es demasiado bueno para ello es anfibio ya lo sabes viste las branquias en la foto llegó a la tierra procedente del plomiso yugot donde las ciudades están bajo los cálidos y profundos mares eso no puede erguirse aquí demasiado alto tiene que sentarse o agazaparse dame mis llaves debemos dejarle salir y arrodillarnos ante su presencia luego saldremos y encontraremos un perro o un gato quizá un borracho para darle el alimento que necesita no era lo que loco decía sino la forma de decirlo lo que alteró seriamente a Jones la total y de mente confianza y la sinceridad del enloquecido contagiosa la imaginación con tales estímulos podía descubrir una amenazada activa en la diabólica figura de cera que se agazapaba invisible del otro lado de la pesada plancha mirando a la puerta con atroz fascinación Jones descubrió que se producían varios y distintos crujidos aunque no aparecieron marcas de violencia en la superficie se preguntó cuán grande sería la habitación o armario del otro aquella idea de loco sobre un tanque y un túnel era tan delirante como sus otras fantasías después en un terrible instante Jones perdió por completo la respiración el cinturón de cuero con el que había pensado sujetar aún más a Rogers cayó de sus manos inertes y un espasmo de terror le sacudió de pies a cabeza debiera haber sabido que el lugar le volvería loco tal como loco ya que sufría de alucinaciones más salvajes que las que le habían asaltado anteriormente en la noche el loco le decía que escuchara el chapoteo de un monstruo mítico en un tanque del otro lado de la puerta y entonces dios le ayudara lo escuchó Rogers observó el espasmo de horror cubría el rostro de Jones y convertirlo en una rígida máscara de miedo cacareo por fin loco crees por fin sabes no escuchas si eso viene dame mis llaves idiota debemos reverenciarle y servirle pero Jones no prestaba ninguna atención a una voz humana loca o cuerda una parálisis fóbica le movilizó sumiéndole en el estupor con salvajes imágenes recorriendo su imaginación desamparada hubo un chapoteo hubo un arrastrar o pisar como de grandes patas húmedas sobre una superficie sólida algo se acercaba su olfato fue asaltado por un hediondo olor animal que brotaba desde las gritas en aquella puerta de pesadilla parecido y a la vez diferente al de las jaulas de mamíferos de Regens Park no sabía si Rogers estaba hablando o no la realidad se había desvanecido y era una estatua acosada por sueños y alucinaciones tan antinaturales que se convertían casi en objetivas y distantes para él creyó oír un husmeo bufido proveniente de los desconocidos golfos al otro lado de la puerta y cuando un repentino ruido aullante y trompetante golpeó sus tímpanos no pudo estar seguro de que procediera del estrechamente atado maníaco cuya imagen rielaba en su enturbiada visión la fotografía de aquel maldito invisible ser de cera insistía en revolotear por su mente tal vez no tenía derecho a existir acaso no le había vuelto loco mientras reflexionaba una nueva evidencia de locura le asaltó algo pensó estaba palpando el pestillo de la puerta cerrada con candado estaba pateando arañando y empujando la plancha hubo un trueno y la resia madera se debilitó más y más el hedor era espantoso y entonces el asalto contra la puerta desde el interior se convirtió en una maligna y decidida embestida como los redobles de un ariete hubo un ominoso crujido un astillarse un hedor cloacal una plancha cayendo una pata negra rematada en una pinza como la de un cangrejo socorro socorro dios ayúdame con intenso esfuerzo dios es capaz hoy en día de recordar la súbita ruptura de su parálisis de temor descargándose en una frenética huida automática aquello debió ser curiosamente similar a las salvajes y desesperadas huidas de las enloquecedoras pesadillas ya que parecía haber saltado por la desordenada cripta en casi un latido de corazón franqueado la puerta exterior y haberla cerrado y atrancado tras de sí de golpe saltando sobre los gastados peldaños de tres en tres y volado frenéticamente y sin rumbo por el húmedo patio empedrado y a través de las míseras calles de Southwork aquí se detiene su memoria Jones no sabe cómo llegó a su casa y no existe evidencia de que cogiera un coche probablemente hizo todo el camino por ciego instinto por el puente de Waterloo a lo largo del Strand y Charing Cross y subiendo Haymarket y Regan Street hacia su vecindad todavía vestía la extraña mezcolanza de ropas del museo cuando recobró la conciencia lo suficiente como para llamar al médico una semana más tarde el psiquiatra le permitió abandonar la cama y salir al aire libre pero no había contado todo a los especialistas sobre toda la experiencia colgaba un manto de locura y pesadilla y sintió que el silencio era el único camino cuando estuvo recuperado estudió exhaustivamente los periódicos que había coleccionado desde aquella espantosa noche sin encontrar referencias a nada extraño en el museo cuánto después de todo habría sido realidad dónde terminaba la realidad y comenzaba el delirio enfermizo había cedido su mente en aquella oscura sala de exposición y todo hasta la lucha con Rogers era un fantasma de la fiebre le ayudaba a recobrarse la aclarar aquellos puntos enloquecedores debía ver la maldita fotografía de la imagen de cera apodada eso ya que ninguna mente excepto la de Rogers podía haber concebido tal blasfemia transcurrió una quincena antes de que se atreviera a volver a South York Street fue en plena mañana cuando había mayor adicción de sana y cuerda actividad alrededor de las antiguas y decrépitas tiendas y almacenes el letrero del museo seguía allí y mientras se aproximaba vio que estaba abierto el portero cabeceo en placentero reconocimiento mientras él reunía el valor suficiente para entrar y en la estancia abovedada inferior un empleado tocó su visera animadamente quizás todo fuera un sueño se atrevería a llamar a la puerta del taller y buscar a Rogers enseguida Orabona avanzó para darle la bienvenida su oscuro y picado semblante aparecía un tanto sardónico pero Rogers sintió que no era hostil habló con algo de acento buenos días señor Jones hace tiempo que no le veíamos busca al señor Rogers lástima no está tenía compromisos en América y tuvo que marcharse si todo fue muy repentino ahora yo estoy a cargo aquí y en la casa trato de mantener los altos niveles del señor Rogers hasta que vuelva el extranjero sonrió quizás solo por amabilidad Jones apenas sabía que responder pero se las arregló para murmurar unas pocas Orabona pareció sumamente divertido por las preguntas y tuvo sumo cuidado al formular las respuestas oh si señor Jones el 28 del pasado mes lo recuerdo por diversos motivos por la mañana antes de que llegara el señor Rogers ya sabe encontré el taller algo desordenado fue un gran trabajo limpiar todo hubo trabajo nocturno ya sabe una nueva e importante producción recibió un proceso secundario de cocción me hice cargo de todo al llegar era un ejemplar difícil de preparar pero por supuesto el señor Rogers me ha enseñado bien es ya sabe un gran artista al llegar me ayudó a terminar la figura me ayudó de forma muy material se lo aseguro pero se marchó tan repentinamente que ni se despidió de la gente tal como le digo le llamaron repentinamente había importantes reacciones químicas involucradas hubo fuertes sonidos de hecho algunos camioneros del patio exterior imaginaron que habían oído algunos disparos de pistola que idea tan divertida respecto a la nueva obra el asunto es muy desgraciado es una gran obra maestra diseñada y realizada ya se entiende por el señor Rogers ya la verá cuando vuelva de nuevo Orabona sonrió la policía ya sabe la pusimos de vigilancia una semana después y hubo dos o tres desvanecimientos un pobre hombre sufrió un ataque epiléptico frente a él sabe es un pelo más fuerte que el resto es más grande de lo normal por supuesto estaba en la sala de adultos al día siguiente una pareja de Scotland Yard lo examinó y dijo que era demasiado morboso para ser exhibido afirmó que teníamos que quitarlo una tremenda vergüenza no bradearte así pero no me sentí justificado para acudir a los tribunales en ausencia del señor Rogers no le gustan los problemas con la policía cuando vuelva cuando vuelva por una u otra razón John sintió una ascendente marea de desazón y repulsión pero Orabona proseguía usted es un entendido señor Jones estoy seguro de no violar la ley brindándole una visita privada puede ser por supuesto según los deseos del señor Rogers que destruyamos el especimen algún día pero será un crimen John sintió un poderoso impulso de rechazar la visita y huir precipitadamente pero Orabona le llevaba cogido del brazo con el entusiasmo de un artista la sala de adultos abarrotada de horrores indescriptibles no tenía visitantes el sonriente empleado debes saber señor Jones que el título de esta obra es el sacrificio de rante got John se sobresaltó violentamente pero Orabona no dio muestras de notarlo el informe colosal dios es una réplica de ciertas oscuras leyendas estudiadas por el señor Rogers se supone que llegó del espacio exterior y vivió en el ártico hace tres millones de años realizaba temblando ahora violentamente John sació al pasamanos del latón frente al velado nicho casi estuvo por detener a Orabona cuando vio que la cortina comenzaba a abrirse pero algún impulso contrapuesto le contuvo el extranjero sonrió triunfante vea John se tambaleó a pesar de estar agarrado al pasamanos Dios Dios mío con sus manos dos metros y medio y a pesar de su actitud confusa y agazapada que expresaba una malignidad infinitamente cósmica se mostraba a un increíble horror plantado frente a un ciclopeo trono de marfil cubierto de grotes castallas en el par central de sus seis patas llevaba un arrugado aplastado distorsionado ser sin sangre perforado por un millón de punciones y en ciertos lugares quemado por la acción de un activo ácido sólo la mutilada cabeza de la víctima pendiendo a un lado revelaba que representaba algo que fuera humano el propio monstruo no necesitaba presentación para alguien que hubiera visto cierta fotografía infernal la maldita instantánea había sido demasiado fiel aunque no podía mostrar el pleno horror que subyacía la gigantesca entidad el torso globular la burbujeante sugerencia de cabeza los tres ojos de pescado la larga trompa las agallas protuberantes el monstruoso pelaje de ventosas como áspides los seis sinuosos miembros con sus patas negras y pinzas de cangrejo Dios la familiaridad de la pata negra rematada en una pinza de cangrejo la sonrisa de Orabona era completamente condenable John se creciente fascinación que le aturdía y le perturbaba que entrevista horror le sumía y le obligaba a mirar más y buscar detalles eso había vuelto loco a rogers rogers supremo artista decía que no eran artificiales luego vio lo que le perturbaba era la aplastada y caída cabeza de cera de la víctima y lo que insinuaba su rostro no estaba totalmente destruido y era familiar era como el enloquecido semblante del pobre rogers jones observó más de cerca sin saber del todo que le impulsaba no era natural en un enloquecido ególatra moldear sus propias facciones en su obra maestra había algo más que la subconsciente visión había sumido y suprimido bajo el efecto del puro terror la cera del rostro mutilado había sido moldeada con destreza increíble aquellas incisiones cuán perfectamente reproducían la minada de heridas que algo infligiera aquel pobre perro pero había algo más en la mejilla derecha podía distinguirse una irregularidad que desentonaba con el aspecto general como si el autor hubiera tratado de cubrir un defecto de su primer modelo cuanto más lo miraba jones más misterioso y horrible le parecía luego bruscamente recordó algo que le llenó de horror aquella espantosa noche la lucha el de mente atado y el largo y profundo arañazo en la mejilla izquierda del verdadero rogers jones soltando la desesperada presa del pasamanos cayó en un profundo desvanecimiento por abona seguía sonriendo fin cuento cuento narrado por jose luis cruz garcía alias el abuelo kraken contáctame a través de twitter por la cuenta arroba el abuelo kraken o por medio de facebook por la cuenta el abuelo kraken correo electrónico admin arroba el blog de joseluis punto com punto mx si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma por favor visita mis redes sociales y coméntamelo hasta la vistelo hasta la vistelo hasta la vistelo hasta la vistelo hasta la vista Estirio.